Música Proposiciones en el lenguaje simbólico En el presente video explicamos cómo llevar una proposición que se encuentra en el lenguaje escrito al lenguaje simbólico. Ejemplo 1. Lima es la capital de Perú. Primero debemos subrayar. Hemos identificado la proposición y representamos por una letra, P. Simbólicamente P. 2. Los Juegos Panamericanos 2019 no se llevaron a cabo en Lima. Subrayamos. En la proposición encontramos la palabra no que niega a la proposición simple. Es decir, aquí tenemos no P. Simbólicamente no P. No es cierto que es negación. 9 menos 4 no es igual a 7. No es cierto que niega a todo lo que se encuentra delante. Es decir, niega a 9 menos 4 no es igual a 7. Simbólicamente nos queda no, no P. Sería no paréntesis, no P. 4. Un automóvil enciende si tiene batería y combustible. Un automóvil enciende si tiene batería, proposición P, combustible, proposición Q. Y es el conectivo que corresponde a la conjunción, simbólicamente P y Q. 5. 3419 no es múltiplo de 3 y 4 más 3 es diferente de 9. 3.419 no es múltiplo de 3, no P porque encontramos la negación. 4 más 3 es diferente de 9, no Q. Aquí se niega a la igualdad, es decir, la proposición Q en su forma simple es 4 más 3 es igual a 9. Y al negar se escribe diferente de 9. O también se puede decir 4 más 3 no es igual a 9. El conectivo de la conjunción I simbólicamente se tiene no P y no Q. 6. Llegué tarde a clases pero no di el examen. Llegué tarde a clases P, no di el examen, no Q porque encontramos la negación, pero equivale al conectivo de la conjunción, es decir, I. Simbólicamente P y no Q. 7. Miguel es administrador o contador. Miguel es administrador es la proposición P. Miguel es contador la proposición Q. El conectivo de la disyunción inclusiva, es decir, O. Simbólicamente P o Q. 8. Las frutas son sanas o la carne roja no es fuente de proteínas. 9. Las frutas son sanas o la carne roja no es fuente de proteínas. 10. No Q porque encontramos la negación, no. El conectivo de la disyunción inclusiva, O. Simbólicamente se tiene P o no Q. 9. Es falso que hoy no es lunes o mañana es jueves. Es falso que, negación, hoy no es lunes, no P porque encontramos la negación, mañana es jueves, Q. 10. El conectivo de la disyunción inclusiva, O. Ya decíamos, es falso que niega a toda la expresión que se encuentra delante. Es decir, niega a no P o Q. Entonces tendríamos al final, no, paréntesis, no P o Q. 10. Si gano las elecciones, entonces bajaré el precio de los combustibles. Gano las elecciones, P. Bajaré el precio de los combustibles, Q. Entonces corresponde al conectivo de la condicional, P entonces Q. Simbólicamente, P entonces Q. En el caso de la condicional, solo está presente el antecedente al inicio y el consecuente al final, es decir, en este orden, cuando se encuentra la palabra entonces. Entonces, si hubiera un equivalente a la palabra entonces, esto cambia. Eso lo pueden ver en la descripción del video que dejo un enlace. 11. Veamos un ejemplo del cual hablábamos. Llegué tarde a clases porque me quedé dormido. Llegué tarde a clases P. Me quedé dormido Q. Porque se refiere al conectivo de la condicional. Sin embargo, después de esta palabra porque encontramos el antecedente, y al inicio está el consecuente. Es decir, para que llegue tarde a clases, lo que ocurre es que se quede dormido, y no puede ser al contrario. Entonces, simbólicamente, primero se pone el antecedente, luego el consecuente. Sería Q, entonces P. 12. No es cierto que... Hoy no es lunes, dado que mañana es sábado. No es cierto que... Negación va a negar a todo lo que se encuentra delante de ella. Hoy no es lunes, no P. Mañana es sábado. Q. Dado que... Se refiere al conectivo de la condicional. Después de esta palabra, encontramos el antecedente. Es decir, Q es el antecedente, no P el consecuente. Entonces, se escribe... Q, entonces no P. No es cierto que niega a todo. Es decir, aquí vamos a agrupar entre paréntesis, y tendríamos... No, paréntesis. Q, entonces no P. Tres... Recibo la bonificación, si y solo si asisto a la capacitación. Recibo la bonificación, P. Asisto a la capacitación, Q. Si y solo si corresponde al conectivo de la bicondicional. Doble flecha. Simbólicamente, P, si, solo, si, Q. O vamos al cine, o vamos a la discoteca. Proposición P, vamos al cine. Proposición Q, vamos a la discoteca. El conectivo O, O, o también puede ser, o bien o bien, corresponde a la disyunción exclusiva. Es decir, a delta. Simbólicamente, P o bien Q. Suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta este video. Comenta y comparte. ¡Suscríbete al canal!